Ayer no más, en el colegio me enseñaron Este país es grande y tiene libertad Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto En este mes, no tuve mucho que comer Ayer no más, mis familiares me desean Que hay que tener dinero para ser feliz Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto Ya todo es gris y sin sentido La gente vive sin creer Ayer no más, vi una chica en mi cuarto Y la besé sin fundamento Hoy ya la chica ya no está Ayer no más, vi una chica en mis brazos Y en este mes, no tuve mucho que comer Ayer no más, salí a la calle y vi la gente Ya todo es gris y sin sentido La gente vive sin creer 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 Sin creer